¿Qué tal? Aquí estamos en C7, a punto de grabar un spot para la invitación de este sábado 29. Y aquí está Borre, Julio. En el La Habana Blues. Eso va a ser en el La Habana Blues, ¿cierto? A las 10 de la noche, para que no se lo pierdan. Igual, si son músicos, vayan con sus instrumentos, porque después de la presentación va a haber un jam. Para que se vayan bien prendidos, ¿eh? Somos Yasmin. Síganos en nuestras redes sociales. Y en Facebook. Aquí andamos en C7.